Como lo prometió en campaña el gobernador de Cala, Luis Carlos Velásquez, sus proyectos de vivienda continúan dando frutos a lo largo del oriente caldense. Esta vez llegaron al municipio de Norcasia, en donde realizarán 10 casas prefabricadas a familias más vulnerables. Familias que por su grado de vulnerabilidad y al estar ubicadas en zonas apartadas del oriente caldense, en esta ocasión en zona rural del municipio de Norcasia, fueron escogidas como beneficiarias de las casas prefabricadas, una de las estrategias con las que se espera disminuir el déficit de vivienda en Caldas por parte de la gobernación. Ir inaugurando ya planchas de concreto para las 10 casas prefabricadas que haremos en este lugar. Lo hacemos aquí porque en Norcasia, aquí, tenemos una de las comunidades con la mayor problemática social, con muchas necesidades básicas insatisfechas. Por eso estamos felices de estar acá, en el rural disperso, con vivienda prefabricada, también con autoconstrucción y demás, para cambiar la vida de miles de familias caldenses. El tiempo de construcción de estas viviendas es muy poco, lo que hace que los beneficiarios de este proyecto, que tienen una necesidad sentida de tener un techo propio, puedan acceder a las mismas prácticamente en tiempo récord. Con este tipo de proyectos, que traen agua potable en algunos de los casos, que traen vivienda digna, pues nos estamos acercando a la gente. Es increíble ver la cantidad de niños y jóvenes en este rural disperso caldense. Y estamos seguros que después de tener una vivienda digna, ya no hay marcha atrás. Ya el ser humano y la familia comienza a pensar en mejor seguridad alimentaria, en mejor seguridad, en mejor alimentación, naturalmente en más educación y empezar a conseguir diferentes sueños. Pero la vivienda es un concepto que le da mucha dignidad a un núcleo familiar. Por eso nos motivamos para llegar a estos lugares tan dispersos del departamento de Caldas, hoy aquí a escasos 30 minutos del municipio de Sonzón, Antioquia. Cada vivienda prefabricada tiene 55 metros cuadrados y se compone de tres habitaciones, cocina, comedor, sala, un baño y el porche de ingreso. Las viviendas son seguras, sismos resistentes, tienen garantías de más de 50 años y se adaptan a cualquier topografía, incluyendo pendientes y submuración. Para mí, para todos los niños, una vivienda digna. Es tener una casa como la que nos van a dar en este momento. Es una felicidad muy grande para nosotros como comunidad y como familia. Para mí, por lo menos que soy madre cabeza de hogar, es una felicidad muy grande. Y para mis hijos, tener una casa propia. Para mí es una alegría total que el señor gobernador esté aquí, porque imagínese, eso nunca se había visto en que un gobernador estuviera en nuestra vereda y pues ahorita lo tenemos acá y más entregándonos este sueño realidad que es para todos nosotros y para nuestros niños. En Caldas hay hasta el momento un déficit de cerca de 20.000 viviendas nuevas y 72.000 para mejoramiento, de las que el 35% del total se ubican en zonas rurales. A través de este proyecto se espera que en el año 2023 se tengan construidas alrededor de 800 viviendas. Es una de las veredas más lejanas que tiene el municipio. Acá en este sector se concentran cinco veredas, Quiebra de Roque, Manizalito, San Esteban, Santa María y Jagabal Bajo. Qué importante poder llegar con estos proyectos acá. Norcasia es un municipio muy disperso. Estas veredas están aproximadamente a dos y tres horas de camino desde la cabecera municipal. Y qué bonito poder llegar con este tipo de obras, donde la gente que verdaderamente lo necesita, de la mano y articulados con un gobernador amigo, que quiere Norcasia, que le ha dado todo a Norcasia y que por supuesto estamos felices de poder venir a entregar estas obras de tanta importancia para nuestra comunidad gobernadora.